Apenas inicia el año y las autoridades del Hospital Nacional de Jiquilisco reportan dos malas noticias para la población usuluteca. Una es el aumento de enfermedades respiratorias y lo otro, dos casos de dengue confirmados. Bueno, como ahorita estamos iniciando el año, ¿verdad? Realmente el comportamiento de las enfermedades es un tanto parecido. Siempre las infecciones respiratorias son las que más nos abaten, siempre. Pero también ya en esta segunda semana ya tuvimos dos casos confirmados de dengue. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso. Uno es de aquí, de la colonia, del barrio El Calvario, y el otro es de la residencial Jiquilisco. Entonces hoy en la mañana estamos hablando de eso con el epidemiólogo porque hay que empezar a tomar las medidas preventivas junto con el personal de la Unidad de Salud. Esto preocupa a las autoridades de salud porque en periodo del dengue vuelve a robar la tranquilidad de la población salvadoreña. En periodo seco, pero ya de tres casos sospechosos nos salieron dos positivos. Entonces para nosotros eso es preocupante porque necesitamos intensificar la búsqueda. La directora de este centro asistencial también realizó una evaluación de cómo ha estado funcionando la sala de atención de partos que fue inaugurada en el mes de octubre del año anterior. Bueno, nosotros estamos en un mejor ambiente laboral, ¿verdad? Hay cosas que se van mejorando poco a poco porque como requiere la inversión del préstamo que a nosotros también nos va a favorecer, hay algunos equipos que con eso lo vamos a suplir, con eso vamos a adquirirlo. Pero por ejemplo, recientemente nos donaron una máquina de anestesia que la vamos a instalar la otra semana. Y eso pues nos solventa o nos complementa las necesidades de la sala. Entonces ahí vamos haciendo que las cosas cada vez estén mejor. Los casos de dengue y las enfermedades respiratorias al parecer serán el dolor de cabeza nuevamente para las autoridades de salud y para la población en general, pues se prevé que dichas enfermedades aumenten en los próximos meses, siempre y cuando la población no acate las advertencias que se dan a conocer. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.